¡Suscríbete! ¿Qué tal amigos de La Octava Sports? Yo soy Osvaldo Fragoso y en esta ocasión les hablaré de un jugador que sin duda fue una sorpresa, que no pudiera disputar ni un solo minuto en el Mundial de Chile de 1962. Él es Alberto Baeza, la promesa que no logró consolidarse con México en la Copa del Mundo. En ese entonces, Nacho Trelles, quien era el estratega de la selección mexicana, decidió incluir a siete delanteros dentro de su lista de 21 convocados para asistir al Mundial de Chile 62. Dentro de los delanteros que fueron llamados se encontraba el nombre del experimentado Alberto Baeza. Baeza junto a Antonio Latota Carvajal eran los elementos de mayor edad dentro de esa lista de convocados. La Copa del Mundo era el escenario ideal para poder consolidar una larga trayectoria dentro del fútbol mexicano, y aunque todo parecía que el delantero de los rayos del Necaxa partía como uno de los favoritos para ocupar uno de los puestos dentro de la alineación titular de Nacho Trelles, sucedió todo lo contrario. En total, México disputó los tres partidos de la fase de grupos, y aunque no logró avanzar a la siguiente ronda, la selección sí consiguió su primera victoria dentro de los Mundiales. Sin embargo, en los tres partidos, ni Alberto Baeza ni su compañero Necaxa Guillermo Ortiz lograron disputar ni un solo minuto en la justa mundialista. Esta situación causó revuelo dentro de los aficionados mexicanos, ya que Baeza era un jugador con un largo bagaje de partidos con los rayos. Al final, ni ser uno de los autores de los goles con los que Necaxa consiguió su primer título en la historia, ni sus más de 50 apariciones con la selección mexicana hicieron que el delantero pudiera debutar en el Mundial de Chile 62. Y por ello, todos nos preguntamos, ¿qué hubiera sido si Alberto Baeza hubiera estado dentro del terreno de juego? Yo soy Osvaldo Fragoso, y para más historias como estas, no te olvides de seguir disfrutando del contenido de Fútbol Total en todas sus plataformas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video